que necesita un guerrero, alguien cumplidor, alguien que se eche para atrás y que sea hay que no puedo, hay que no sé, hay que no sé, déjame pensarlo hay que un guerrero, alguien que decida, la mujer necesita alguien de decisión ¿sí o no? sí, nada, es que, ay que lindo, aviéntate, no me importa que gane su pierda nada más aviéntate por favor, ¿sí? ¿verdad? no me vengas a mí con tonterías pero necesita el tino, el que reconoce lo de adentro, el que de vez en cuando la hace recordar que el valor de adentro de ella es lo más importante que no solamente la está utilizando, sino la está reconociendo, la está aprendiendo a descubrir esa es una relación de alta sexualidad que veían nuestros antiguos como completa cuando en una mujer existe la donats y la chalchiclicue, trabajándolas y cuando en un hombre hay el guerrero y el adorador también necesitan de los dos, ¿apoco no? sí bueno, y ahora les voy a contar, ¿sí? entonces, en el lado más clínico y el femenino, ¿se miraría como que el guerrero es el positivo y el adorador de la tránsula de su poder? uno va a trabajar lo más fácil, la sobrevivencia y otro el sentido trascendente pero puede haber corrupción en cualquiera de los dos ese se puede ser un adorador falso un, digo, uno de esos seductores que no tiene que es un flojo ¿verdad que sí? y una mujer que es una diosa pero que no tiene ni un pizca de generosidad jamás para acá puede haber corrupción esto, que aparentemente es lo más elevado puede no tener bases en el ego el ego trabaja eso y eso trabaja lo superior pero lo superior sin base es tremendo, es falso es pura, pura ecuación encontrar una persona seductora sin base, sin compromiso es un fracaso encontrar una mujer bella seductora pero que lo único que le interesa es ella y nada te interesa a ti es un riesgo tremendo te va a exprimir y te va a ventar otro más la lista por favor y otra la lista tú valiste eras un capitán de mil dólares ahora viene el de cinco mil dólares oiga, cuantas mujeres no andan en eso yo me asompro el nivel de cosas que pueden perder y no es que sea malo, bueno es que no la lleva a una felicidad ni a uno ni a otro la felicidad es integrar todo no separar artificialmente las cosas ya para terminar también les quiero compartir algo de la sexualidad sagrada esto lleva a lo sagrado a la unidad al agradecimiento total de la vida en diferentes niveles los antiguos mexicas tenían dos grandes escuelas los calmecacs y los calcúris los calcúris enseñaban al guerrero al que tenía que conquistar todo a cuidar a la sociedad a traerle riqueza y esa no es una función importante en un país y más en aquellos tiempos que vean que sobrevivir no había intercambio comercial sino solamente había el poder político como medio de riqueza ahora estamos en diferentes niveles ahora el comercio es la riqueza solamente la posesión de tierras y todo eso daba sentido de riqueza y hemos dado un paso con posibilidad y entonces a los guerreros se les agradecía mucho su trabajo pero en los calcúris eran solo para los maquis para los santos y guerreros y en los calcúris eran las escuelas de los misterios de la sabiduría de vivir donde estaban los calcúris ahí se enseñaban los misterios del cielo y de la tierra y como estaban esos dos misterios relacionados como el misterio del hombre y la mujer estaban relacionados y a descubrir como ese misterio estaba relacionado a cultivar a la tierra y a cultivar el cielo a cultivar lo masculino lo femenino lo interior lo exterior las ciencias de la educación a los hijos las ciencias de la educación por la vida arriba, abajo, adentro, afuera esos eran los famosos calmecas a diferencia de los calcúris que eran para los guerreros pero ahí en los calmecas estaban las parejas humanas para el gran aprendizaje de su sabiduría escuelas de alta iniciación y sabiduría a los calmecas se cuenta en uno de los ritos de estos calmecas donde los hombres eran llamados serpientes y las mujeres papárosas o mariposas y ellos serpientes o coactos coactos y serpientes papáros y mariposas discípulos y discípulas de esas grandes escuelas símbolos de la más alta feminidad y símbolos de la más alta masculinidad como serpientes o mariposas y entonces cuenta este mito que un día el más guau o el más inteligente el mejor deportista de ahí un guau o sea de los que tienen radies en todo estaba triste camisbajo en el centro del palco ya en una tarde y entonces lo ven una papárosa mariposas y naturalmente fíjense cómo es un diálogo arquetífico de las expresiones de lo femenino y masculino se acerca a él y le dice ¿qué te pasa? no no me pasa nada se me va a pasar es lo único que va a pasar no no yo estoy aquí pues si te quieres me quieres no 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 se me va a pasar te escucho es que no sabes lo que me cuesta admitir que tengo líneas me cuesta admitir que puedo buscar en todo menos regresar a la milloca en el gran cielo y he encontrado lo que puedo descubrir aquí y no puedo buscar allá ¿qué te hace falta? si aquí eres el más el mejor deportista intelectual eres muy gentil con las con las papáros con las mariposas todos te queremos mucho ¿qué más buscas? algo que no esté en este mundo dice ¿y qué necesitas para buscar este mundo? ay mujeres ay querida papá algo que no esté en este mundo estoy limitado a estar aquí y tú tienes alas pero tienes una razón de ser para esas alas tú para volar las tienes para fecular los cantos para producir flores y frutos y volverme a la naturaleza la vida te han hecho a esas alas para eso pero yo parece que estoy destinado a quedarme aquí nunca en saber que hay en el más allá que siempre he querido saber y ella dice silenciosamente no te preocupes querido Juan eso tiene solución ¿solución? si cierra tus ojos lo dice con mucha confianza plaza el terreno de los niños y entonces él cierra sus ojos y ella hace eso él abre sus ojos y le dice ¿pero qué has hecho? papá no no es indigno lo que me ofreces como sacrificas tus alas te sacrificas tú por una cosa que yo necesito lograr descifrar por mí mismo no no puedo aceptar lo que te hace y da sentido a tu vida sería cobarde no no lo acepto y él le dice no es cobarde toma y estará morado ¿y tú qué vas a hacer? ¿dónde fecundarás los campos? ¿dónde llenarás las flores? ¿quién hará eso por nosotros? el mundo no tendría sentido sin tú y tus alas no te preocupes por mí que la vida me ha enseñado el camino me ha enseñado que ese camino está dentro de mí y puedo volver a mi cristal y reconstruir otro y con la paciencia y el amor que tengo por servir a la vida volver a construir nuevas alas para seguir sirviendo a la vida he nacido para servir y para servir que no entiéndelo por favor da sentido a mi vida que yo te pueda servir en tu gran aventura pero eso sí tienes que saber que en el momento que te pongas mis alas tú y yo volaremos hacia aquel cielo que buscamos nosotros tú me llevarás a donde tú buscas y yo seré la propulsión que te lleve ahí iremos recuerda a la eternidad y ahí termina en luz en que él se convirtió en un quetzalcóatl en un maestro de luz por las alas de una mani una serpiente en un mar o las alas de una mani eso es de la sanidad de nuestros antiguos ellos hablaban de esa posible trascendencia hacia la unidad total pero a través del proyecto de la pareja humana interior que se necesita ver reflejada en una pareja exterior es una gran búsqueda de los cuadros y de las papás pero cuando se juntan es una gran búsqueda que pasen buenas noches muchas gracias aplausos